Siempre tienes que dar lo mejor Jamás tendrás una empresa exitosa Si le das a Dios lo que te sobra Jamás tendrás un negocio exitoso Si le das a Dios lo que te sobra Si el Padre te prosperó Tienes que ser generoso con lo que tienes Si el Padre te bendijo Tienes que ser generoso con lo que tienes Hay gente que dice Cuando Dios me bendiga yo doy Si no diste cuando no tuviste Si no diste cuando no tuviste menos vas a dar cuanto te das Si te costó dar 10 dólares Si te costó dar 10 dólares Más te va a costar cuando tengas mil Hay algunos que se están ofendiendo Hay algunos que se están ofendiendo ¿Qué tal? Gracias por ver el video.